No voy a defraudar la confianza que están depositando en mí, Arturo Núñez. Villahermosa, Tabasco, 14 de junio. Víctor Jesús Segura López dijo adiós a 66 años de militancia priista para sumarse a la campaña del candidato a la gubernatura por la coalición Movimiento Progresista por Tabasco, Arturo Núñez Jiménez, durante un mitin realizado en la Plaza Central de Paraíso. Aseguró que decidió respaldar a Arturo Núñez por considerar que es el candidato idóneo para gobernar Tabasco. Porque así lo sustenta su capacidad y experiencia en el servicio público y su formación académica, por lo cual es uno de los políticos más reconocidos en México y Tabasco. Es la enésima suma al proyecto del cambio verdadero. No ha habido día de los 30 que van de campaña electoral que no haya recibido adhesiones el candidato de la izquierda tabasqueña, tanto de manera individual como colectiva. Segura López, quien fue director del colegio de bachilleres en Paraíso, aseguró que con Arturo Núñez se demostrará que la izquierda sí sabe gobernar en Tabasco. El candidato de la coalición integrada por el PRD, PT y Movimiento Ciudadano, agradeció a Segura López que se haya sumado a su campaña, y resaltó que no ha habido un solo día de los 30 que van de campaña electoral que no se sumen al proyecto que representamos, un tabasqueño por lo menos, procedente de otro partido político, especialmente del PRI o personas de la sociedad civil, que sin tener partido han decidido luchar por el cambio verdadero. Dijo que por encima de la camiseta partidista está el amor a Tabasco, y apuntó que la decisión tomada por Segura López no solo le emociona, sino que además lo compromete a dar siempre su máximo esfuerzo en la tarea de gobernar el Estado. Le doy la bienvenida en esta trinchera y le digo a usted como les digo a todos los que están aquí que no voy a defraudar la esperanza que están depositando en mí, me voy a entregar hasta los tuétanos a servir a Tabasco, para eso me preparé 42 años que pongo a disposición del Estado, expuso a Arturo Núñez durante su intervención en el mitin realizado en la Plaza Pública de Paraíso. Expresó que los tabasqueños ya no quieren otro gobernante con las mismas características del actual mandatario, Andrés Granier, porque eso significaría más inundaciones, más corrupción, más abandono del campo, más desempleo, más inseguridad y eso ya no lo quieren los ciudadanos de este Estado. Claro que nadie quiere nada de eso, por eso vamos a hacer el cambio verdadero en Tabasco, vamos a dejar atrás esta pesadilla que ya dura 83 de un solo partido gobernando el Estado, agregó el candidato de la coalición Movimiento Progresista por Tabasco. Aseveró que aunque su contrincante del PRI diga que estos son nuevos tiempos, sí, los tiempos son nuevos, pero ellos son los mismos corruptos de siempre y no nos van a engañar esta vez. Gracias.